¿Cómo conseguir 2.500.000 por 10 segundos? En 10 segundos mejor dicho en GTA V Online antes de enseñaros como Suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y dale like si quieres ser millonario en GTA V ¿Ok? Importante si tú eres pobre y quieres ser millonario en mi página web criticalgtv.com en la descripción puedes comprar un pack de millones O el curso para aprender a chetar cuentas con 75% de descuento por el nuevo DLC y chetarás tu cuenta o chetaremos tu cuenta Como estas que ves por pantalla que son cuentas de clientes que han confiado en nosotros 100% seguro sin baneos Así que si tú quieres tu cuenta como una de estas puedes confiar en nosotros que no te vas a arrepentir ¿Ok? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres ver opiniones y resultados de clientes puedes entrar en nuestro Instagram Síguenos, criticalgtaoficial y ahí podrás ver todo esto así que bueno, síguenos ya y tienes la web en la descripción Dicho esto vamos a empezar con este truco por así decirlo ya que es bastante interesante y podéis conseguirlo ¿Ok? Son 2.500.000 dólares Bueno, para empezar lo primero que tenemos que hacer es venir al casino ¿Ok? Lo primero será venir al casino pero bueno, antes estaba aquí metiendo mi dinero que estaba en la mano al banco ¿Vale? Para ya tener ahí los 200 millones en esta cuenta Así que bueno, lo que tenemos que hacer es venir al casino que pues ya sabréis todos donde está Simplemente venimos y necesitaremos un poco de dinero ¿Vale? Recomiendo unos 500.000 dólares, unos 250.000 entre 250.000 y 500.000 los recomiendo si tenéis más mejor Porque podréis perderlo, esta es la ubicación del casino pero todo el mundo sabe donde es el casino ¿Verdad? Pero bueno, yo la enseño por si acaso Y tenemos que transformar ese dinero, yo recomiendo eso, 250.000 mínimo en fichas Así que tendríamos que comprar fichas Y como yo ya tengo muchas fichas, tengo más de 500.000 Pues no necesitamos fichas ¿Ok? Bien, está aquí cargando el casino que no veas como tarda, es increíble la lentitud Y lo que tenemos que hacer, ahora yo tengo 592.000 en fichas Tendríais que cambiar vuestro dinero por fichas Y vamos a ir a esta máquina, podéis ir a dos máquinas A la del sol o a la de diamante Pero bueno, yo voy a ir a la de dios del sol que se llama Y tendríamos que hacer la apuesta máxima que son 2500 ¿Vale? La mínima son 500, pues la máxima 2500 Y básicamente el truco es tirar y tirar y tirar Estaréis gastando dinero, que perdéis dinero Después os toca 5000, después os toca 12.500 Al final siempre se queda más o menos igualado ¿Ok? Por eso digo que debéis de tener 250.000 Por si tenéis una mala racha, que podáis seguir tirando Y os toque un premio grande Hasta que os toque el premio de 2.500.000 Si tenéis suerte, os puede salir a la primera, a la segunda, a la tercera Ya depende la suerte que tengáis Pero bueno, si no queréis hacer trucos Y pues queréis divertiros, tal Podéis hacer este truco Que la verdad es que nunca se sube a Youtube Y es bastante bueno ¿No? Porque podemos conseguir hasta 2.500.000 Y hay premios también mucho más grandes Que podéis verlo en esta máquina Así que bueno gente, si queréis jugar A este juego en el casino Y os toca algo interesante Os toca el premio de 2.500.000 Enviámelo por Instagram Porque la verdad sería increíble Dicho esto, yo soy Nilo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós